Lo primero, como te dije, se comenzaron a generar órdenes de reunión de información sobre personajes políticos, periodistas, jueces, empresarios. Dentro del departamento, una cosa que me llamó mucho la atención permanentemente, que lo declaré oportunamente en el juzgado, era la obsesión que tenía Néstor Kirchner con Elisa Carrió. ¿Obsesión con Carrió? El secreto a voces dentro del organismo era que era una obsesión terrible que tenía con Elisa Carrió y las órdenes de requerimiento de información sobre ella eran diarias. Ustedes trabajando, esto es importantísimo, que lo diga alguien que trabajó ahí adentro, trabajando en la SIDE sabían que Néstor Kirchner tenía una obsesión con Elisa Carrió y eso se traducía en que el organismo de inteligencia que debía estar investigando a narcotraficantes, que debía estar hablando o teniendo contactos con otras inteligencias de otros países... Lo hacíamos. Digamos, claro, además de hacer ese trabajo, estaba utilizando recursos para espiar a Lilita Carrió. Lilita... Entre otros. A ver, Lavania, el actual presidente. Macri. Periodista también. Lo que recuerdo... Sí, Don Govardi... Sí, 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 están en la causa, están mencionados en la causa. Y lo que me llamó poderosamente la atención, también hubo un rumor interno muy fuerte sobre la creación de un grupo especial que dependía directamente del entonces subsecretario de inteligencia, que llevaba adelante escuchas ilegales. Fuera del ámbito habitual y legal que era la dirección de observaciones judiciales de la Secretaría de Inteligencia. La famosa OJ. La ex-OJ. La ex-OJ. OJ que era justamente la oficina en la cual se hacían las intervenciones telefónicas cuando lo solicita un juez, cuando son legales. En este caso estamos hablando de espionaje ilegal. Espionaje que pedía el Poder Judicial para saber en qué andaba, por ejemplo, Lilita Carrió. ¿Qué estaba haciendo Carrió? Néstor Kirchner lo quería saber, utilizaba a la Secretaría de Inteligencia del Estado para averiguarlo. Lo está confirmando un ex-agente de la SIDE.